Pues tenemos con nosotros a Ana Molina, dermatóloga de la Fundación Jiménez Díaz para hablar sobre los efectos que puede tener el gel hidroalcohólico y qué daños puede producir en la piel, que ahora con la pandemia de coronavirus tenemos que utilizar constantemente. Pues Ana, más o menos explícanos qué consecuencias, qué efectos puede tener o qué problemas nos puede dar el gel hidroalcohólico al utilizarlo tanto tiempo y de manera tan abusiva a veces por esto de la COVID-19. Pues sí, el gel hidroalcohólico al final nosotros lo consideramos un irritante para la piel, es decir, al final es un producto que tiene una fase emoliente, que es esa fase que vemos más tipo gel, pero luego, claro, tiene unas concentraciones de alcohol muy altas del 60-70%, esto en la piel produce que se reseque, se deshidrate y que se irrite. Es más, si aplicamos el gel hidroalcohólico junto con el sol, pues podemos incluso sufrir lo que se llama una dermatitis irritativa, una dermatitis de contacto irritativa fotogravada o fototóxica, es decir, que al final tenemos que tener en cuenta que estos días nos estamos lavando mucho las manos, además durante tiempos más prolongados, a veces siguiendo las recomendaciones de la OMS de 20 segundos, eso ya está dañando nuestra barrera lipídica, es decir, la capa más externa de la piel. Además, estamos continuamente aplicando gel hidroalcohólico, que es, digamos, un irritante más, el primero serían los jabones, el segundo sería el gel hidroalcohólico. Entonces, bueno, todo esto va sumándose y va produciendo una irritación en la piel, si además le unimos el sol, pues podemos producir que esa piel esté incluso más irritada o incluso quemada. Entonces, lo que debemos hacer es usar jabones suaves, ya sabéis, los dermatólogos solemos recomendar el uso de SINDEX, los llamados jabones sin jabón, que en general son la mayoría de geles de manos y geles de cuerpo que encontramos en supermercados y en farmacias. Además, usar continuamente crema hidratante, una crema espesa específica para las manos o para la zona corporal donde estemos limpiando en exceso, porque muchas personas, sobre todo los que trabajamos en el hospital, también estamos aplicando estas medidas a nivel facial y en otras zonas expuestas. Y, bueno, usar fotoprotección y no abusar del gel hidroalcohólico, es decir, ya sabemos que la medida más eficaz es el lavado de manos, a veces parece, como los geles hidroalcohólicos tienen un acabado seco, parece que ya no queda nada, parece que se seca enseguida, parece que se ha absorbido, que no queda nada, pero no, el producto se va acumulando en nuestra piel y va irritándola. Y, además, si nos da el sol, pues lo que hemos dicho, puede empeorar esa reacción. Entonces, es importante que si ya llevamos varias aplicaciones de gel hidroalcohólico, pues, hombre, en vez de hacer una aplicación más y tenemos acceso a lavarnos las manos, mejor nos lavamos las manos, retiramos todos esos residuos, esos restos de gel hidroalcohólico y luego ya pues podemos volver a usarlo. Y, en caso de que ya tengamos las manos un poco deterioradas, ¿qué nos recomendarías? Pues yo ahí, si tenemos alguna patología tipo eczema, dermatitis atópica, psoriasis, yo ahí, mira que no estamos recomendando, tú lo sabes, Nacho, mucho el uso de guantes, pero yo ahí sí que quizás recomendaría el uso de guantes, pero no porque nos vayan a proteger más o menos de contagiarnos por COVID-19, sino porque actuarían como una segunda piel, es decir, todos estos daños que producen, o sea, todos estos lavados, esta aplicación de gel hidroalcohólico lo haríamos sobre unos guantes, es decir, tendríamos que hacer las mismas medidas, pero sobre los guantes, de forma que esa piel que ya previamente está irritada o es más sensible, pues no va a sufrir todas esas agresiones y va a estar mejor, claro. Y en cuanto al gel hidroalcohólico y el tomar el sol, ¿no? Ahora que vamos a ir a la playa o a tomar el sol al campo, ¿qué consecuencias o qué problemas puede darnos ese uso del gel hidroalcohólico en esos momentos en los que estamos tomando el sol? Pues eso, principalmente lo que produce el gel hidroalcohólico junto con el sol es lo mismo que pasa con los perfumes, que tienen, los perfumes también se caracterizan por tener altas concentraciones de alcohol y el sol, es decir, los dermatólogos nunca hemos recomendado ponerse perfume, ponerse colonia para ir a la playa porque puede producir reacciones, pues eso, de fotosensibilidad. Las reacciones de fotosensibilidad pueden ser de dos tipos, pueden ser irritativas o pueden ser alérgicas. Las irritativas nos puede pasar a cualquier persona, o sea, toda persona que usa el gel hidroalcohólico al ser un irritante puede sufrir una reacción fototóxica por el gel hidroalcohólico, es decir, que su piel se ponga roja e incluso sufra una quemadura por el abuso del gel hidroalcohólico bajo el sol. Sin embargo, además, hay otro tipo de reacción que ya sería una alergia en concreto al alcohol que lleva ese gel hidroalcohólico. Esto es muchísimo más raro, solo sucede en pacientes previamente sensibilizados, que se cree que es por el acetaldehído que llevan estos geles hidroalcohólicos, pero esto es mucho menos frecuente, es decir, que si nos está sucediendo, si estamos desarrollando un poco de irritación debido al gel hidroalcohólico y el sol, pues tenemos que entender, uno, que no es una alergia y dos, que es una dermatitis irritativa que podemos controlar simplemente disminuyendo el uso de gel hidroalcohólico y lavando más las manos cuando estemos expuestos al sol. Pues tomamos nota de esos consejos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros.